muy bien aquí pueden ver el televisor marca Hisense que tiene el display fracturado y este es el número de modelo es 32H5B2 esta es su tarjeta principal que tienen sus datos para que lo tomen en cuenta este es su conector, es un conector de 30 pines y el orden de estos pines es el más común usa una tarjeta TECON externa y estas son las tarjetas que están incorporadas al display el display de repuesto lo vamos a recuperar de este televisor marca Philips 32PFL4508-F8 ahora podrán ver que ese display tiene la tarjeta TECON incorporada con cuatro conectores flexibles el conector que va a la tarjeta principal es igual y llevan el mismo orden aquí tiene un conector flexible que es el que alimenta los leds y ese lo vamos a utilizar para hacer algunas pruebas le vamos a aplicar voltaje para encender el backlight y conectaremos la tarjeta del televisor Hisense a el display Philips aquí pueden ver que colocamos el televisor Hisense sobre el televisor Philips para hacer algunas comparaciones y vemos que la distancia de los conectores flexibles es diferente pero eso lo veremos después ahorita vamos a concentrarnos en hacer las pruebas primarias que son alimentar con voltaje los leds del televisor Philips para que podamos ver la imagen aquí pueden ver que con el probador de leds y unos caimanes pudimos conectar la alimentación y ahí se ve que encienden los leds el conector del display ya está en su lugar y colocamos cinta para que al levantar el televisor no se mueva la tarjeta y puede causar algún cortocircuito se procede a encender el televisor Hisense y ahora sí vamos a levantar para poder ver la imagen y ahí tienen que está en la posición correcta porque a pesar de que está invertido en el televisor Philips en el televisor Hisense la tarjeta TECON va abajo al retirar el display Philips nos dimos cuenta que el marco metálico estaba muy oxidado pero afortunadamente el display estaba intacto y en buenas condiciones entonces procedimos a instalarlo hubo estas dificultades solamente físicas aquí porque estos dos topes impedían que entrara el display Philips en el marco del televisor Hisense simplemente se hicieron unos cortes y con eso ya pudo entrar perfectamente sin ningún problema también los conectores flexibles del display afortunadamente no pasaron por ningún tornillo de los que sirven para sujetar el marco plástico y no hubo ningún problema al instalarlo aquí pueden ver que quedaron libres completamente se instaló con cuidado y no hubo ningún daño para la siguiente prueba colocamos la tarjeta del televisor Hisense más abajo porque el conector que va hacia la tarjeta TECON es corto ya estamos listos para hacer la siguiente prueba conectamos el televisor y vamos a encenderlo muy bien oprimimos y ahí ya podemos ver el logo del televisor Hisense y no hubo necesidad de corregir ningún problema en cuanto a la posición de la imagen ni presentó tampoco imagen solarizada solamente se hicieron algunos ajustes en donde tenemos que hacer unas modificaciones artesanales en estos tramos de plástico se tuvieron que hacer unos cortes es a donde van colocadas las patitas del televisor la base para mesa ahí en esa parte esta parte puede dañar la tarjeta TECON si se quiere colocar en su lugar y se atornilla con la presión la puede quebrar aquí pueden ver el corte que se hizo simplemente se utilizó una cegueta y ya con eso queda libre la tarjeta TECON y se puede instalar en su lugar sin problema lo mismo se tiene que hacer con las dos piezas y también esta que es una pieza que va en el centro también se va a proceder a hacer unos cortes ahí pueden ver que llega una parte hacia la tarjeta TECON y ya con esto quedó solucionado simplemente ya ahora hay que hacer más largos los cables que van de la tarjeta principal a la tarjeta TECON se agregarán a cada cable otro tramo de cable como extensión y se van a aislar con unos popotes térmicos y con eso queda ya listo para poder armar de nuevo el televisor aquí ya pueden ver la imagen amigos el televisor ya quedó listo eso es todo en esta ocasión espero que la información sea de ayuda para ustedes hasta pronto gracias gracias Gracias.